Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En medio de la tensión, la organización de Hackers Anonymous declaró una ciberguerra en contra de Corea del Norte. Luego de hackear el sitio oficial del gobierno, publicaron un fotomontaje en el que se ve al líder Kim Jong-un con un hocico de marrano y una foto de Mickey Mouse tateado en el pecho. Sobre la imagen se veía la frase, se busca, seguida de amenazando la paz mundial con armas nucleares, despilfarrando dinero, mientras su gente muere de hambre y eso es también una realidad. Lo que sucede ya en Corea del Norte, uno de los regímenes más opacos del mundo. Había nada más, el loco este, pues sí, la verdad que le atinaron, ¿no? Nada más le falta hacer. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.